que hoy arrancan los procesos disciplinarios en contra de los pilotos de Avianca que lideraron la huelga del año pasado. Las acciones legales que emprende la empresa obedecen a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haber declarado como ilegal el cese más largo de la historia de la aviación. Con los procesos, la idea tiene aclarar las presuntas faltas disciplinarias en que ocurrieron los pilotos y por eso cerca de 20 fueron citados a audiencias que se realizarán entre hoy y el próximo 6 de marzo. Recordemos que el cese de actividades afectó a más de 500.000 viajeros luego de la cancelación de 20.000 vuelos.